La red de la verdina Murieron pero su baile quedaron El baile de la verdina no llegó, lo inventaron Vengan todos a bailar, esto es cosa divertida Nos damos todos la mano saltando de abajo arriba Vengan todos a bailar, esto es cosa divertida El baile de la verdina no llegó, lo inventaron El baile de la verdina no llegó El baile de la verdina no llegó, lo inventaron Si San Pedro no negara, Cristo no me negó Otro gallo le cantara, mejor quem le cantó Si el Porqué le cantó, mejor quem le cantó Si San Pedro no negara, Cristo no me negó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!